Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas Radio Tupa, que los cumplas feliz. Hola amigos, nosotras somos Camila, Belén y Sol de los Milagros y queremos decirles muchas felicidades por estos 6 años cumplidos al aire. Es un arreo que queremos muchísimo, al igual que la familia Cariaga. Y bueno, desde acá les mandamos un beso enorme y muy feliz cumpleaños. Los queremos mucho. Feliz cumpleaños. Hola amigos, ¿cómo andan? Mi nombre es Paola Ruiz Díaz, cantora de folclore de Santa Rosa La Pampa. Quiero mandar un saludo enorme a toda la gente linda de Radio Tupac, que cumple 6 años. Por muchos años más, un besote enorme a todo el equipo hermoso de Radio Tupac y a toda la audiencia. Radio Tupac, por tu sexto aniversario. Un beso para toda la gente linda de Radio Tupac, que hoy está de festejo. Festejo, festejo doble, porque nuevamente han regresado a hacer las transmisiones como corresponde después de pasar estos malos momentos. Así que feliz, feliz con todos ustedes, familia, con la familia Cariaga, que gracias a Dios que han llegado las oraciones y están mucho mejor. Gracias y muchas bendiciones. Agradecerle también a Mirta Casali por hacerme participar de este video para que llegue mi saludo a esta hermosa radio, que gracias también a Radio Tupac, a Omar Cariaga, que nace Radio Simmel. Así que feliz, feliz con ustedes. Gracias a todo folclore nacional e internacional por serme parte de este gran festejo. Y vamos por más, por más aniversario, por más cumpleaños. Cumpleaños, ¿eh? Bendiciones para toda la gente linda que hace Radio Tupac. Hola, ¿cómo andan, gente linda? Bueno, me presento, soy Tito Ábalos de Villa Escolar Formosa. Quería saludar a Radio Tupac por los seis años que está cumpliendo. Muchísimas bendiciones, muchísimas gracias por defender lo nuestro. Y bueno, desde Formosa le dejo un pedacito de esta canción que dice así. Mi tierra se llama Formosa y es la frontera más hermosa. Ven, que te llevo a la orilla donde yo nací. Mi tierra se llama Formosa y es la frontera más hermosa. Mi tierra queda en la ribera de amor, Panambí. Un gran abrazo a todo el equipo de Radio Tupac. Gracias por siempre estar ahí acompañando y apoyando a nosotros los artistas. Y que sea uno de los tantos más de aniversarios por venir. Un gran abrazo a todo el equipo y que la pasen lindo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Matías Palavecino de Salta La Linda. Y en esta oportunidad quiero aprovechar para mandarles muchos saludos a los amigos de Radio Tupac por su sexto aniversario. Y desearles todo el éxito del mundo. Hola a todos. Nosotras somos Rocío y Agustina, las Mellis Ramírez de Pergamino. Queríamos mandar un saludo muy grande por sus seis años a todos los integrantes de Radio Tupac. Y especialmente a nuestros amigos Mirta Casali y Omar Cariaga. Así que les deseamos un muy feliz cumple. Un beso para todos.